qué herramientas digitales están funcionando para combatir la desinformación, qué estrategias podemos aplicar, qué métodos hay que seguir para acelerar un poco el proceso de verificación. Así que van a ser cuatro encuentros muy sustanciosos, cada vez más específicos en la medida que vayamos avanzando con más herramientas y más detalles que vamos a ir compartiendo con Soledad en estos cuatro encuentros. En particular, el encuentro de hoy va a tener una primera parte conceptual para entender de qué hablamos cuando hablamos de desinformación, para tener muy en claro qué detalles hay que tener en cuenta para entender un poco el nuevo ecosistema digital atravesado por redes sociales, en mensajería y demás. Y por otro lado va a haber un espacio también para preguntas, inquietudes, que nos interesa particularmente que todos puedan participar y preguntar para de alguna manera ver si completamos preguntas en el día de hoy, o si alguna de esas preguntas se responden en los encuentros siguientes. Así que siéntanse libres de preguntar, de interrumpir en algún sentido, en alguna cuestión que consideren que vale la pena detenernos. Y por supuesto que vamos a estar compartiendo con mucho gusto las preguntas y cuestiones que tengan. Nosotros somos parte del equipo de Proyecto Desconfío. Proyecto Desconfío es una iniciativa surgida en Argentina dedicada a combatir la desinformación. Dentro de eso estudiamos e investigamos el tema en el marco de un proyecto de la Universidad de Concepción de Uruguay. Hoy, este año vamos a investigar sobre circulación de información y de noticias en WhatsApp, sobre la población de adultos mayores. Va a ser nuestro foco de atención en esta investigación que financia la Embajada de Estados Unidos y que también nos va a tener investigando este tema. Y en particular en Proyecto Desconfío generamos contenidos, generamos capacitaciones, tratamos de diseñar herramientas que ayuden a acelerar el proceso de verificación. Pero sobre todo entrenamos en el uso de esas herramientas, que es un poco lo que vamos a hacer en estos encuentros, para entender un poco de qué se trata el mundo de la desinformación. Lo primero que queremos contar son estos tres ejes o tres grandes focos de interés que tienen que ver un poco con la actualidad. Qué está pasando hoy en el mundo de la desinformación y cuáles son un poco los desafíos que empiezan a aparecer. Reuters acaba de publicar un reporte, una suerte de investigación, que hizo sobre poco más de 200 casos, tratando de identificar las fuentes de información falsa que provienen asociadas al coronavirus. Y en particular lo que empiezan a mostrar es que mucha de la desinformación proviene de usuarios comunes, es decir, de usuarios finales. Y una porción no tan importante proviene de autoridades, gente vinculada con la política, influencers, que de alguna manera comparten información falsa y que eso de alguna forma es lo que termina amplificando la voz de la información. En lo que tiene que ver con los contextos de la información falsa, el informe de Reuters plantea claramente que el problema no está en información inventada y no en la información manipulada, es decir, información que tiene partes de verdad, que tiene aspectos verosímiles, pero que está contaminada, que está mezclada, que está distorsionada con información falsa. Eso es un poco el factor más preponderante que se ha visto en estos casos que se han estudiado, sobre todo en el idioma inglés. Todavía no hay estudios profundos y sólidos sobre lo que está pasando en el idioma español. Y de eso también vamos a hablar un poco en el final del encuentro de hoy para ver quiénes son los actores que están trabajando en este tema y cómo se está combatiendo la infodemia, como la ha llamado a la intoxicación de información sobre el coronavirus en el marco de la pandemia. La segunda cuestión relevante que nos gustaba plantear en el inicio tiene que ver con un recrudecimiento de la confianza en los medios. Llamativamente lo que detectaron algunos estudios es que efectivamente a partir de la pandemia y de la necesidad de contar con información confiable, la gente volvió a confiar en los medios de comunicación. Entendió que ahí había información que valía la pena consumir y aumentó de una manera muy notoria el acceso a noticias desde redes sociales. Hay un reporte interno que hizo Facebook, que se conoció hace muy poco, que muestra de alguna manera cómo creció enormemente el consumo de noticias dentro de la plataforma, asociado particularmente a coronavirus, y también las empresas que monitorean el consumo de medios digitales han mostrado un incremento muy fuerte de la demanda de información a través de medios consolidados que se sabe que tienen un método, que siguen criterios de verificación, que son responsables de la información que publican, y eso es una muy buena señal para el momento que estamos atravesando, donde la información confiable hay que ir a buscarla efectivamente a organizaciones que estén acostumbradas a procesar información y sin duda que los medios de comunicación son uno de esos actores centrales. El tercer cambio que quisimos marcar y que pusimos como una de las novedades de este tiempo es el esfuerzo que están haciendo las plataformas y en este caso los sistemas de mensajería como WhatsApp, que también están tratando de implementar sus propias políticas para garantizar que la desinformación no circule con tanta velocidad. Muchos recordarán que WhatsApp limitó a cinco contactos la posibilidad de reenvío de información, esto fue uno de los cambios que introdujo en su momento, y lo que ahora hizo fue, en tanto y en cuanto detecte que un contenido es reenviado muchas veces, va a limitar ese reenvío a un contacto por vez. De alguna manera le están quitando capacidad de viralización a las noticias que son muchas veces reenviadas, partiendo de la base de que la mayoría de los mensajes reenviados muchas veces son información falsa o información engañosa, y que lamentablemente circulan a mucha velocidad dentro de la plataforma. Entonces, particularmente, WhatsApp acaba de tomar esta medida hace algunos días atrás, y a partir de ahora lo que está haciendo es limitar los reenvíos cuando detecta que un contenido está circulando mucho de un mensaje a otro, de un usuario a otro, y se va multiplicando esa posibilidad. Así que este es un poco el escenario, digo, mayor confianza en los medios, herramientas digitales que limitan el reenvío de información como estrategia central para frenar la difusión de esas noticias falsas, y por otro lado, una mirada analítica al tipo de información falsa que se distribuye, y que en general tiene más que ver con información manipulada que con información inventada. Esos son como los pilares del momento que vamos atravesando ahora en materia de desinformación, así que digo, le pedimos ahí que tomen nota un poquito de eso, ¿no? No sé si el GIF va a andar o no, o necesitamos darle movimiento, porque ahí era un GIF que estaba animado, así que, por alguna razón, no se está moviendo, pero tomen nota de que estos son algunos de esos... Puede pasar. Puede pasar. Lo que vamos a ver acá, digamos, es un rápido pantallazo, no nos queremos demorar mucho en esto porque queremos llegar a las herramientas, y hoy vamos a concentrarnos en formas de buscar de forma más eficiente, en seleccionar mejor la información, así que hoy nos vamos a dedicar un poco a eso, pero sí es importante, digo, mencionar por lo menos estos tres o cuatro ítems que tienen que ver un poco con el momento que estamos transitando, ¿no? De qué manera la modificación del esquema, del ecosistema mediático está generando algunas transformaciones. Por un lado, la sobreabundancia de información se ha transformado en un problema, ¿no? Entonces, necesitamos cada vez más gente curando contenido, seleccionando contenido, jerarquizando contenido más que produciendo, porque hay un montón de información disponible, pero lamentablemente muchas veces le falta contexto, y por eso mucha de la información falsa que circula por sistemas de mensajería o redes sociales se hace muy efectiva porque la gente tiende a compartirla de alguna forma sin el contexto necesario. Por otro lado, la pérdida de intermediación de los medios, digo, acuérdense que las redes sociales permitieron contacto directo de los líderes con sus audiencias, y entonces hay presidentes que comunican a través de Twitter, a través de sus cuentas de Facebook, pero que no dan ni notas, ni entrevistas, ni conferencias de prensa, y ese es un hábito nuevo que de alguna manera hace que el poder de intermediación que tenían los medios se haya visto limitado. La buena noticia es que, por ahora, la intermediación empezó a jugar un rol fuerte en el marco de la pandemia, y mucha gente vuelve a buscar en los medios la información que necesita para estar bien informada, sin que eso implique, claro, el riesgo que implican las burbujas de filtro, como se llaman técnicamente en el mundo de las redes sociales, que nos encierran a veces en microclimas, en micromundos, donde vemos alguna información y otra información queda fuera de nuestra perspectiva. Y el tercer eje, el tercer punto, tiene que ver con esta cuestión de los nuevos hábitos de consumo, de entender que, digo, ya no se va a buscar las noticias. Antes la gente hacía un esfuerzo específico para ir a buscar noticias, ahora lo que está pasando es que la gente se las encuentra casi de casualidad, se las choca en el camino cuando está haciendo scroll en el feed de Facebook, en el feed de Twitter, o de Instagram, se encuentra con noticias, pero no es que hace un esfuerzo específico, particular, para ir en busca de ese contenido, y eso también, digo, es parte del nuevo escenario, del nuevo problema que nos gusta plantear en el inicio para que todos tengamos un punto de partida común de lo que está pasando particularmente con los medios de comunicación hoy en día. Esta cuestión, digo, nos lleva a dos dinámicas muy particulares que tenemos que tomar nota que han ido cambiando muy rápidamente con el tiempo, y es que desde el Brexit en adelante, con la campaña de Trump, también como una experiencia muy puntual, y con la campaña electoral de Brasil de 2018, lo que empezamos a notar es que efectivamente hay, por un lado, escenarios polarizados, las redes sociales han recreado la polarización y eso tiene mucho que ver con las burbujas de filtro, con cómo funciona el algoritmo, con la manera en que nos muestran contenido a medida de los usuarios. No es casual, digamos, los escenarios de polarización que ha habido en el mundo a partir de la lógica digital de las redes sociales. Por otro lado, lo que claramente quedó demostrado con el caso de Brexit, la manipulación de los entornos digitales, el uso de trolls y el uso de bots como herramientas para inyectar desinformación a niveles masivos, con una velocidad de circulación mucho más alta que cualquier estrategia que pueda tratar de frenarlos. Entonces, a ese punto hemos llegado que PolitiFact ha detectado que el 70% de las declaraciones electorales que hizo Trump en el marco de la campaña eran, por lo menos, bastante falsas cuando no eran falsas o directamente grandes mentiras. Y, sin embargo, eso terminó impactando como parte de las verdades, entre comillas, que se discutían en el marco de la campaña y que para muchos fueron centrales para llevar a Trump a la presidencia a pesar de que su discurso estaba plagado de falsedades. Esto tiene que ver con el otro concepto que se ha arraigado mucho en este tiempo que es el paradigma de la posverdad donde la Real Academia lo define como una distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Esa es la definición medio de diccionario, de academia, pero digamos, estamos ante un escenario donde particularmente lo que importa destacar es que en este momento histórico particular pareciera que algunas afirmaciones son más importantes por su impacto emotivo que por el grado de verdad que tengan. Entonces, los hechos quedan como en un segundo plano y la carga emotiva de la comunicación y la empatía hasta ideológica que pueda generar una afirmación son parte del desafío que tienen que entender todos los actores que trabajan en periodismo para tratar de combatir de alguna manera esta nueva manera de consumir noticias. Digo, ¿cuál es la reacción más frecuente? Si coincide con mi punto de vista lo comparto, independientemente de saber si es verdad o no, y si no coincide no lo comparto. Esa es la dinámica de la posverdad, digamos. Es algo donde las creencias se ponen por encima de los hechos y por eso más que nunca el fact-checking, la verificación, el periodismo de calidad necesita ahondar profundamente en las campañas de desinformación para tratar de bloquear de alguna manera esas nuevas formas de comunicación que se basan en un alto componente emotivo y dejan como en un segundo plano a los hechos. Así que eso es lo que en algún momento Trump llamó fake news cuando efectivamente le decía a la prensa el periodismo decía que era una noticia falsa. Así que es un punto de partida, el escenario, el horizonte desde el que queremos partir para tomar de alguna manera el punto inicial con el que hoy vamos a tratar de recorrer este primer encuentro dedicado a la desinformación. ¿Vale? Bien. ¿Me pasás el slide vos, Adri? Dale. Sí, sí, dale. Gracias. Bueno, lo que vamos a empezar a charlar y siguiendo un poco el camino propuesto en este seminario es entender desde dónde partimos. Por eso nosotros hacemos énfasis y sabemos que puede ser un poco pesado este módulo introductorio pero es necesario para saber con qué estamos lidiando es decir entender la dinámica que adquiere este fenómeno. Por eso en esta primera parte vamos a hacer una aproximación teórica al concepto de desinformación y una primera tipología de los trastornos informativos. Fake news. Las cosas por su nombre ¿corresponde que hablemos en estos términos? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros como tantas otras organizaciones y especialistas en el tema desestimamos el uso del término fake news ¿por qué? Porque es un término en el cual primero genera confusión y tiende a simplificar la complejidad del fenómeno. Si nosotros pensamos solo en términos de noticias falsas pareciera que estos desórdenes de la información estas patologías forman parte del campo mediático referenciado a las empresas periodísticas cuando lo que nosotros vemos es que es mucho más complejo y que esto recae sobre todo el escenario comunicacional. Es decir, no es solo una cuestión que responde a periodistas o a comunicadores donde por supuesto estos roles van a tener una responsabilidad mayor y van a tener que desarrollar estrategias y herramientas específicas para poder lidiar con este problema lo que nosotros entendemos entonces es que corresponde hablar de desinformación para hacer referencia a todos esos tipos de contenido que lo que viene a hacer es a contaminar el esquema comunicacional. Por eso decimos que la desinformación va a incluir a todas las formas de falso información inexacta o engañosa y aquella que va a estar diseñada presentada y promovida para causar de forma intencional daño ya sea a un colectivo o a un espacio de discusión pública con o no fines de lucro. En esto nosotros podemos hacer siguiendo un análisis de la tipología que presenta la organización First Draft un primer análisis donde podemos mezclar y ver cómo esta variedad de formatos que se presenta en la desinformación se conjuga a aquello que puede ser falso y aquello que tiene la intención de dañar. En el idioma español nosotros hablamos de desinformación para hacer referencia tanto a aquello que puede tener una intención de hacer daño como a aquellos que no. Con lo cual me pareció interesante nos pareció interesante que analicemos primero esta diferencia que sí tiene el idioma inglés cuando hablamos de misinformation disinformation o mal information. Una cosa y sí vamos a diferenciar en el idioma español cuando nosotros estamos hablando de falso una información que es falsa diferenciar aquella que tiene la intención de hacer daño y que se sabe falsa es decir que fue fabricada manipulada con la intención de causar un daño y de saberse que se está dañando la conversación pública sobre un asunto a diferenciar aquello que es una información falsa pero que no se tenía intención de hacer ese daño es decir porque no se sabía esto si lo pensamos de las prácticas periodísticas puede ser una información que pasó mal una fuente un dato que no se chequeó es decir en este sentido vemos como ese contenido falso no tenía intención de hacer daño pero se favoreció en esta reproducción de la desinformación distinto es a la desinformación en términos del concepto disinformation cuando hablamos de un un contenido que es falso impostor manipulado fabricado donde se ve claramente su carácter falso y la intención de dañar diferente a lo que es mal information y acá podemos pensar en el contenido que tiene intención de hacer daño pero que no es falso acá estamos hablando de información que es verdadera podemos pensar en estas documentación o papeles que están pensados para el ámbito público y que pasa perdón para el ámbito privado y que pasan al ámbito público es decir hay un sentido ahí de hacer daño teniendo en cuenta estos enfoques y de pensar entonces la desinformación desde la mirada más amplia y por favor tratemos de evitar entonces repetir el uso de fake news ya sea por simplificar el complejo o también como decía previamente Adrián porque esto se ha vinculado a grupos políticos y a empresas periodísticas tenemos que tener en cuenta cuáles son esas fases u elementos del fenómeno de la desinformación podemos hablar de agentes mensajes e interpretaciones los interpretantes de este mensaje y acá volviendo un poco a aquello que hemos visto en la formación de comunicación periodística sobre las distintas fases que hacen el proceso comunicacional quería mostrarlos para entender cuando se hace uno la pregunta ¿quiénes son los que generan la desinformación? ¿cómo encontramos o cómo chequeamos en este cuidado nosotros vamos a hacer sobre las fuentes es entender que los agentes pueden ser diferentes en cada una de estas etapas y que pueden estar movidos por distintos tipos de intereses es decir nosotros vamos a plantear entonces que los agentes pueden tener diferentes motivaciones ya sea en la instancia de creación de ese contenido en la instancia de producción cuando ese contenido se vuelve mediático y también en la instancia de distribución si nosotros vemos y analizamos casos como los de Brexit o de las campañas electorales de Trump vamos a poder identificar diferentes tipos de agentes donde por supuesto se encontraban diferentes tipos de motivaciones pasando listas de cómo se actúan este tipo de mensajes y si hacemos foco ahí vamos a poder ver entonces una primera tipología que hace First Draft que son siete tipos de desinformación para aquellos que estuvieron en el webinario de la semana pasada esto es un repaso así que vamos a ir rápido para quienes son nuevos lo van a poder detener van a poder leer detenidamente esta primera caracterización pero es importante ver entonces cómo si hablamos de diferentes agentes con diferentes motivaciones vamos a así poder entender por qué existen diferentes mensajes que a su vez van a adquirir diferentes tipos de formatos y que se van a saber mover después en la instancia de la distribución por supuesto con diferentes dinámicas de acuerdo a las plataformas sociales en las que estén pensemos que las plataformas sociales se hace foco en las historias y no en las fuentes teniendo este siempre un fuerte contenido emotivo o emocional como decía antes Adrián esto hace que entonces la información viaje mucho más rápido sobre todo si es un contenido que apunta a sentimientos de superioridad enojo o de miedo vemos como en esta instancia de creación los agentes también tienen en cuenta estas características para poder construir un mensaje que sepa moverse por los laberintos de este entorno digital y que después va a tener mayor amplificación a medida que los medios tradicionales por así decirlo se hacen eco de este contenido entonces vamos a poder hablar de sátira o parodia y acá empieza esa diferencia con aquel contenido que está diseñado y planteado para hacer daño ya que en este caso es un contenido falso pero que seguramente no pretende causar un daño acá hablamos cuando desde la ignorancia o por querer hacer humor se contribuye al fenómeno de la desinformación por eso acá si pensamos en tipos de desinformación nos estamos refiriendo y van a encontrar casos de desinformation y misinformation también tenemos el contenido fabricado en este caso sí es un contenido que es nuevo predominantemente falso y que está diseñado para engañar y perjudicar en el contenido manipulado hablamos ya de una diferenciación ya que es un contenido que es genuino que es real pero que fue manipulado para engañar atención a esto que podemos encontrar mucho en lo que es imágenes y en videos también tenemos el contenido impostor acá es cuando se suplantan estas fuentes genuinas aparece mucho en aquellos sitios falsos de noticias donde se copia se busca limitar el aspecto del artículo del medio de noticias que tiene su credibilidad que tiene su espacio su audiencia con lo cual se busca copiar ese formato y generar un contenido impostor también vamos a tener el contenido engañoso donde se usa esa información para incriminar a alguien o algo el contenido que es falso cuando se difunde directamente una información que es de contexto falso la descontextualización también es otro de los puntos en los cuales tenemos que estar atentos al momento de trabajar con contenido que circula en las redes sociales y al momento de pensar nuestra estrategia de verificación de información por último tenemos el caso de la conexión falsa que esto es algo que levanta siempre muchas discusiones en twitter porque estamos los usuarios en las redes en este contexto que mencionábamos antes de sobreabundancia de información esta infoxicación que tiene el usuario y sin tener una mediación de profesionales por este fenómeno de desintermediación vamos a encontrar gran información que circula en el cual al hacerse una lectura rápida solo se leen los titulares poco se profundiza o se lee en el resto del contenido y muchas veces se suele compartir por tanto una información que no es precisa es decir que el resto del texto que se encuentra no corresponde con aquello que se prometía o se mostraba ya sea en los titulares imágenes o en las diferentes leyendas o elementos paratextuales que podemos tener de ese contenido este fenómeno también lo van a ver como clickbaiting es una técnica muchos sitios utilizan para poder generar tráfico es decir acá cuando veíamos cuáles son las motivaciones que pueden tener no solo vamos a pensar en motivaciones políticas intereses políticos sino también intereses económicos piensen en aquellos sitios donde van a ganar o van a tener ingresos a partir de la publicidad por estrategias por medio por ejemplo como esta del clickbaiting hasta acá estamos ¿están todos escuchando? sí me gustaría hacerte una consulta mira acá en Córdoba se planteó un gran debate días atrás por la publicación de unas fosas que se están cagando para posibles personas fallecidas por COVID en el cementerio San Vicente se planteó una gran polémica dentro de los colegas de los medios por la publicación de esta noticia y de estas fotos que obviamente generaron un gran impacto en toda la población y más aún en los adultos mayores lo que te quiero preguntar es esta información salió de una fuente oficial este pero te quiero preguntar dentro de estas categorías que ustedes están mencionando dentro de qué parte la podrías ubicar teniendo en cuenta el contenido morboso porque evidentemente si bien es una noticia objetiva la repercusión o el impacto que tiene en la población bueno es bastante cuestionable en cuanto a la finalidad de publicar este tipo de noticias en los medios masivos bien es muy interesante tu consulta tu nombre discúlpame tu nombre que no te escuché tu nombre Rosana Guerra Soledad de Córdoba Argentina si Rosana bien lo primero que tendríamos que distinguir o analizar en este caso es que al tratarse de una información que fue publicada por un ente un organismo oficial aquí no estaríamos hablando de un caso de desinformación en el sentido de que ese contenido por lo que me contás es un contenido genuino y verdadero lo que sí es importante y en esto entra mucho en juego es aquellas decisiones editoriales o aquellas cuestiones de ética periodística al momento de hacer la cobertura de esa noticia y esto tiene que ver con la distribución de imágenes con el abordaje o el análisis de la información que se realice y de cómo los medios tienen esta responsabilidad al momento de llevar la información o acercar la información a la ciudadanía en contextos como el que estamos viviendo de no alarmar y de no generar pánico hago acá un paréntesis para así llamar y traer o profundizar un poco en el concepto que mencionaba Adrián previamente que es el de infodemia en contextos como el que estamos viviendo de alarma sanitaria como se ha vivido ya en la historia en otros tipos de epidemias lo que podemos ver es que acá tenemos que tener mucho cuidado con la distribución la información cómo se comunica ya que podemos contribuir a escenarios de pánico la infodemia lo que viene a hacer es a la distribución que se hace esta epidemia de ahí viene la infodemia la epidemia de información falsa que se distribuye y que comienza a circular con el fin de contribuir a estos escenarios que desestabilizan en el sentido de que llevan mayor confusión temor y alarma a la población y que por ende esto cuando veamos efectos que tienen las noticias falsas como me gusta a mí hablar desinformación sobre la ciudadanía en este caso me parece que es un debate muy interesante para llevar a las redacciones sobre cómo lidiar o cómo trabajar el abordaje de noticias que están dadas por fuentes oficiales es decir que es información que entendemos y sabemos verdadera pero que al momento de comunicarse podemos contribuir a que esto sea levantado por otros actores y que pueda generar confusión o que esto se transforme después en un contenido que sí puede ser manipulado o que puede generar algún tipo de engaños Adri no sé si querés sumar algo no no en general digamos hay que ser muy claro en esa distinción digo hay contenido genuino que periodísticamente uno le puede poner algún escondimento de manual de ética o de forma de proceder pero que hay que distinguirlo del contenido falso o engañoso o directamente manipulado que son las formas específicas de la desinformación ¿no? entonces ahí estamos como en una discusión como decía Soledad mucho más editorial de si hay que publicar o no hay que publicar y qué sentido tiene publicar ese tipo de contenido pero saber que eso no entra dentro de ninguna de estas calificaciones de los tipos de desinformación que usa First Draft ¿no? que hay otras clasificaciones también pero en general no estamos ante un contenido que pueda ser considerado parte de la desinformación acuérdense también que en eso está la sátira o la parodia ¿no? que es muy común en Latinoamérica y que lamentablemente a veces contribuye a la confusión por eso está considerado un contenido que si bien digamos está manipulado de manera intencional para parodiar una situación se lo pone dentro de los condimentos la desinformación porque es un contenido que confunde ¿no? así que me parece que tiene que ver un poco con eso y distinguiría muy claramente si estamos ante un caso de desinformación o no como pasa en esa en esa circunstancia ¿no? por eso también queríamos como traerle este cuadro ¿no? que veamos un poco porque a veces tendemos a pensar que la desinformación es producto de grandes agentes del mal que quieren confundir a la población y sacar provecho de alguna situación o favorecer a algún sector y sin embargo lo que empezamos a ver es que también hay hay por ejemplo periodismo deficiente es decir periodismo de mala calidad hay formas de desinformación que tienen más que ver con provocar alguna reacción de alguien que de alguna manera no necesariamente busca confundir para sacar algún beneficio propio hay por supuesto gente que saca provecho económico de clickbait que simplemente trata de generar tráfico de clics para que de alguna manera su sitio web tenga visitas y eso se transforme prácticamente en dinero y no hay más que eso digamos hay una intencionalidad meramente económica y por supuesto que hay propaganda y hay poder e influencia política como formas bastante frecuentes dentro de las estrategias de desinformación pero tener muy en claro que no son las únicas que a veces gente que por hacer una broma o tener un poco de humor negro o hacer alguna algún meme termina contribuyendo a la desinformación entonces también tomar en cuenta esto para no pensar que tenemos que estar detrás solamente de las grandes agencias o de los grandes protagonistas que contratan trolls y contratan bots y publican cuentas falsas con mucho dinero y con mucha mala intención sino que también hay todas estas otras formas que están un poco resumidas en este cuadro que ha publicado First Draft que es uno de los proyectos que seguimos para entender un poco cómo se viene estudiando el fenómeno de la desinformación Lo que se plantea en esta tabla es justamente ver cómo la tipología que hablábamos de la desinformación insisto en los términos de Miss and Disinformation sea que si tiene la intención o no de hacer daño cómo se puede relacionar con aquellas motivaciones que se podrían tener teniendo en referencia a lo que se menciona como el periodismo deficiente parodia para provocar pasión partidismo digamos cuáles serían aquellas circunstancias donde se puede promover o se puede ver esta tipología es un poco justamente para ampliar el terreno y entender un poquito más cómo es que se está llevando adelante este tipo de contenido así que bienvenida a las preguntas gracias Rosana por tu comentario para traer también un poco la discusión sobre el tipo de contenido con el que ustedes están lidiando en las redacciones no sé si alguien más quiere contar alguna experiencia o tiene alguna duda sobre la tipología de la desinformación y esto que venimos hablando de cómo se genera el contenido falso con o no intención de ser daño bueno si no hay preguntas si hay preguntas nos interrumpen no hay problema con eso pero digo lo primero que queríamos contar antes de meternos en algunas herramientas y empezar a ver incluso algunas técnicas que nos van a ayudar a combatir la desinformación también empezar como a tomar nota de los efectos ¿no? porque uno piensa en la desinformación pero a veces no tiene muy claro o no sabe hasta dónde pueden llegar los efectos y por eso digo hicimos un rápido listado que tomamos de distintas publicaciones para ver que en principio digo un factor clave es que afecta claramente a la democracia ya hemos visto resultados electorales distorsionados por campañas de desinformación y el ejemplo más contundente de todos seguramente más de uno habrá visto el documental que se titula en español nada personal ¿no? nada es personal ¿nada es privado? nada es privado nada es privado ahí está sobre el déxit habrán notado que ahí el uso de la desinformación generó consecuencias en el resultado del del referéndum para ver si Gran Bretaña salía o no de la Unión Europea así que digo claramente la desinformación termina afectando los procesos democráticos porque nutre a la población de información que le termina afectando su toma de decisiones sobre el rol del Estado el rol de las instituciones el futuro del país por otro lado claramente la desinformación termina erosionando la credibilidad de los medios y por eso hay también muchas campañas direccionadas afectar a veces la reputación de un medio o de un periodista porque digamos el principal actor que quiere combatir la desinformación son los periodistas son los medios de comunicación y por eso hay una búsqueda de tratar de impactar en ese lugar para que de alguna manera la desinformación tenga el camino un poco más libre por otro lado el derecho de las personas de buscar y recibir información claramente ese es un derecho que aparece vulnerado como consecuencia de las campañas de desinformación y de la circulación de información falsa porque evidentemente la gente se termina mal informando digamos se termina consumiendo información errónea engaldiosa equivocada y eso le termina afectando en su toma de decisiones y lamentablemente uno de los efectos más notorios que tiene la desinformación es incrementar el grado de hostilidad o de el discurso del odio contra otros grupos sociales lamentablemente en Argentina lo estamos viendo con vecinos de edificios que por digamos precaución propia y por temor al contagio terminan discriminando al médico que vive en el edificio o al personal de seguridad que vive en ese lugar digo son formas muy frecuentes de generar consecuencias a partir de la desinformación y por eso el periodismo se tiene que ocupar tanto de este tema hoy conversaba en la radio con el presidente Fopea con Fernando Ruiz y coincidíamos en esta idea de que el periodismo tiene que tener un rol mucho más activo en ir a buscar la desinformación porque la desinformación está en manos de los usuarios no porque un medio haga las cosas bien con eso alcanza para mantener bien informada la gente lamentablemente hay que ir a buscar la desinformación para poder desmentirla para poder sacarle la careta para poder mostrar que evidentemente hay otra realidad ahí y eso es un poco también uno de los sentidos que tiene este seminario invitarlos a bajar de manera activa en contra de la desinformación en el combate a la desinformación de manera que entre todos podamos frenar más rápido este flagelo que está afectando a la circulación de información en todo el mundo bueno hasta acá la parte como más conceptual digamos este es un poco el tema que nos lleva a pasar de lo que nosotros llamamos el mundo fake al mundo de los hechos y esto es lo que está pasando con esta transformación los hechos dejaron lugar a las versiones y ahí es donde aparece este concepto de la posverdad de los contenidos fakes de la desinformación como protagonista del nuevo sistema perdón que te interrumpa Alejandro de Buenos Aires me interesaba saber tu opinión recién cuando dijiste que los medios de comunicación teníamos que salir a buscar la desinformación hay un punto también que obviamente cuando los medios se hacen eco de algo se le da mucha más visibilidad a un tema que si solamente es una publicación que circula por redes sociales o por grupos cerrados de Facebook ¿cuál te parece que debería ser el balance o el tipping point entre decir bueno vamos a buscar esta pieza de desinformación que está circulando y la desmentimos y si lo hacemos probablemente leemos mucha más difusión de la que hoy tiene y tal vez no se llegue a viralizar tanto en cerrados si si entiendo entiendo el punto y es muy buena pregunta tal cual porque digo es una decisión editorial que hay que tomar y que también de alguna manera requiere tener información sobre qué está pasando con ese contenido yo creo que el principal problema que tenemos hoy en ese en ese sentido es la ausencia de herramientas de monitoreo de redes sociales en las redacciones hay pocas redacciones que tienen certeza de cómo está circulando un contenido y si nosotros tuviéramos un poco más de potencia tecnológica instalada barra programadores asociados a las redacciones probablemente podríamos tomar esa decisión de manera más fácil cuando sabemos que por ejemplo no sé un contenido falso tuvo 5.000 interacciones y ese es un parámetro para decir bueno acá hay que intervenir a partir de ese número hay que intervenir me parece que digamos la moraleja si se quiere del caso que plantea así que es muy interesante y que hay que discutir es que tenemos que mejorar nuestro nivel de diagnóstico tenemos que acelerar la innovación tecnológica para detectar a tiempo cómo se distribuye ese contenido y hoy ya hay herramientas digitales muy potentes de Big Data para poder hacer eso casi casi en tiempo real y saber cuándo un contenido está siendo distribuido digamos de manera masiva por un ejército de trolls o por un batallón de bots que están usando cuentas falsas para poner a circular ese contenido y de alguna manera intervenir ¿no? me parece que la respuesta tiene que ver con eso con diagnosticar mejor en qué momento ese contenido ya es lo suficientemente viral como para que necesite la intervención mediática y como bien decías vos evitar que algo que es chiquitito y que lo vieron cinco usuarios termine amplificado porque un medio lo toma como como algo que todo el mundo tiene entre manos ¿no? creo que la dificultad más grande y esto lo vamos a ver más adelante en el seminario sigue siendo whatsapp ¿no? en el punto a punto en el usuario a usuario estamos ciegos de saber cuánta gente ha recibido un contenido así que ahí tenemos como un doble problema y es algo que también en particular en Desconfío nos interesa investigar especialmente whatsapp porque queremos entender mejor cuáles son las dinámicas con las cuales la gente comparte o deja de compartir un contenido vinculado con información no sé si respondí o te queda ahí alguna cuestión alguna opinión incluso ¿no? sí todo bien gracias no de nada ¿vamos Solé? sí quería hacer una aclaración cuando hablábamos de la película el documental era nada es privado que es The Great Heart que está en Netflix pero que en este caso es el que hace referencia a la situación de Cambridge analítica después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2016 que es muy bueno que lo pueden ver también pero bueno como para hacer la aclaración bien el título y el tema de el documental sí mezclé todas las pantallas que he visto en este tiempo claro para que quede bien diferenciado que también está buenísimo por eso digo lo pueden ver y con respecto a la pregunta que tenía Alejandro ¿no? es muy interesante coincido con lo que dice Adrián y hay un término específico que es el que suele aparecer en lo que es la biografía sobre desinformación y en este punto que es silencio estratégico ¿no? en qué momento o cómo se puede trabajar desde las redacciones con qué herramientas también cuentan las redacciones para como decía Adrián poder tener esa imagen de que no sea una cuestión del círculo rojo de ese mundillo de Twitter y ver realmente cuál es la implicancia en los términos de las conversaciones reales en el conocimiento que se tiene de la comunidad así que el silencio estratégico será algo en el cual debamos trabajar dentro de las salas de redacción conocer un poco más cómo se mueve la desinformación en nuestro propio ámbito de referencia y así poder entonces tomar la decisión editorial o no de dar ese contenido de desenmascararlo mejor dicho ya que entendemos que al desenmascarar también le estamos dando como decía Alejandro mayor discusión a ese tema bueno haciendo estas dos aclaraciones ahora sí vamos a pasar como vemos de lo que es el fake al fact o sea pasar de aquel contenido que se sabe falso a cómo identificamos el contenido verdadero y acá mucho se habla de lo que es el fact checking es decir de la verificación de información pero a mí me gusta siempre dar un paso antes y pensar entonces en el source checking es decir cómo los periodistas más allá de verificar el dato la información que eso lo van a ver en profundidad en este segundo en el segundo encuentro cuando hablemos del método desconfío sí tenemos que tener en cuenta también qué elementos tenemos para investigar la fuente es decir además del contenido cómo podemos nosotros acceder a una fuente confiable porque si nosotros tenemos en cuenta lo que hablábamos previamente sobre las fases de la desinformación y los elementos pensando como decíamos en agente mensaje y en intérpretes también vamos a poder identificar estas instancias de creación producción y distribución es fundamental la fuente ya que es el que crea primero el contenido lo va a compartir y nos puede dar entonces mayor evidencia de su confiabilidad o no en esto nosotros hablamos de desinformación pero hay conceptos que vienen de la mano y que es muy interesante poder discutir para también escapar a esta dicotomía de falso o verdadero porque como veíamos el fenómeno es mucho más complejo podemos hablar entonces en credibilidad en confiabilidad de la información que circula para ver entonces en qué momento estamos de este fenómeno de la desinformación vamos hoy a trabajar en la parte más práctica de la clase en lo que es búsqueda avanzada verificación de información y fuentes para esto les traigo una herramienta que es súper sencilla pero que a veces no lo sabemos explotar en su totalidad vamos a sacarle jugo a lo que son los motores de búsqueda en este caso vamos a ver o hablar de lo que es una búsqueda simple como puede ser por tomar motor de búsqueda vamos a hablar del buscador google cómo hacemos para buscar la información tener en cuenta que se omiten palabras y caracteres comunes como son las preposiciones no se va a tener en cuenta el orden de las palabras en las que están escritas y no se distinguen mayúsculas de búsqueda hago una aclaración con el tema de las tildes porque en general también cuando se daban cursos se hablaba de la búsqueda se decía que google no identificaba digamos arrojaba resultados de mismo modo con o sin tildes y ya hace un tiempo y en términos también de posicionamiento para aquellos que trabajen este tema dentro de sus redacciones estén atentos porque ahora google arroja resultados diferentes si se incorporan o no las tildes bien para pensar estrategias que nosotros tengamos de SEO dentro de nuestra redacción dentro de nuestros CMS o las redes sociales también tenemos que pensarlo al momento de nosotros buscar y acercarnos hacia esa fuente en google además de la búsqueda simple también podemos hacer cuenta y hacernos operadores booleanos no sé si han escuchado hablar previamente de estos términos hasta en referencia a lo que seguramente conocen y lo han escuchado nombrar si es que ya no lo utilizan que tiene que ver con aquellos comandos que nos permiten afinar las búsquedas nosotros vamos a realizar es decir que nos van a segmentar con filtros específicos en caso de que nosotros queramos decir específicamente dónde ir a buscar información estos comandos booleanos tenemos desde los más sencillos que hacen referencia al uso de comillas nosotros podemos utilizar las comillas para indicar el buscador que queremos buscar una palabra o una serie de palabras específicas indicando justamente estas palabras entre comillas es decir si yo quiero buscar coronavirus argentina quiero hacer una de esa frase o texto exacto lo que vamos a hacer es aplicar comillas búsqueda argentina comillas perdón coronavirus argentina y google nos va a mostrar sólo resultados que encuentre es decir páginas que haya indexado que coincidan exactamente con las palabras escritas en ese mismo orden sin eliminar ni sumar ninguna palabra es decir que esto se da para búsqueda exacta de los términos que nosotros solicitamos también también tenemos comandos como el and or not same with near y demás que vamos a ir viendo que también se pueden suplantar por ejemplo con el signo más o el menos que nos van a dar algunas indicaciones y nosotros aplicamos por ejemplo el término or lo que estamos haciendo es pedirle al buscador que sólo nos traiga resultados de las páginas que incluyan uno de los dos términos en el cual se dan es decir uno puede poner coronavirus or virus chino o sea una búsqueda y que entonces nos traiga los resultados que va a incluir uno de los dos términos o los dos también podemos utilizar y esto al menos yo lo uso mucho es el not o el menos que hace referencia a aquella palabra que nosotros queremos buscar pero queremos excluir de los resultados cierta palabra para poder delimitar la búsqueda es decir que por ejemplo si nosotros estamos buscando y les doy con un ejemplo práctico para que piensen como se la polisemia ¿no? las palabras lo que hace a a trabajarlo mucho mejor nosotros estamos buscando sobre boca al menos en argentino uno hace una búsqueda y es muy probable que salga todas cuestiones de boca juniors entonces una forma de delimitar es pedir que excluya de los resultados boca junior que excluya la palabra fútbol que saque así entonces con el símbolo menos la palabra a declaración que se excluye debe ir pegada a ese símbolo menos nos va a favorecer entonces en delimitar al contrario de lo que podíamos pensar se pueden sumar varios términos que excluyen y si esto lo combinamos con lo que decíamos antes de las comillas nos van a permitir hacer una búsqueda mucho más exacta hay otro tipo de comandos que estos son quizás menos te puedo hacer una consulta en este ejemplo que pones de boca con el digamos para excluir todo lo que sea boca junior como tipo deportivo ¿cómo lo utilizarías concretamente para que esté correcta la búsqueda? bien pondríamos comillas boca comillas le estoy pidiendo al buscador que en este caso me traiga la palabra boca específica supongamos estamos haciendo una nota sobre ortodoncia y estamos con ese término y voy a pedir entonces espacio menos boca juniors así va a haber espacio entre la palabra ¿no? espacio menos fútbol que puedo elegir poner fútbol con tilde y sumar otros otros menos con fútbol sin tilde y hagan si quieren este primer ejercicio para que vean cómo se va dando la delimitación si en la primera búsqueda yo pongo boca lo voy a hacer con ustedes o lo voy a hacer ahora me aparece vean justamente el primer resultado boca juniors me salen todas sus redes sociales notas que hacen referencia a si se andrada o renueva días y vuelve rosy el argumento del texto campeón y demás ahora si yo pongo menos y boca juniors ya las 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 referencias que voy a tener menos fútbol pongan fútbol bueno estamos viendo que hay como algunos problemitas en la sala con temas de movilidad y ordenamiento así que si si mario o alguien de la cip quiere intervenir para hacer alguna indicación a los que van llegando tarde o a los que llegaron tarde nos interrumpen nada más y en particular con lo que está contando soledad de los comandos guillanos lo que les pedimos es que los que están en un ordenador hagan el ejercicio que que vayan probando esto de boca menos boca juniors menos fútbol así ustedes mismos van viendo ese ejercicio de todas maneras van a tener que hacer un ejercicio ahora y y soledad mostrar otro ejemplo también en pantalla para poder tomar nota de cómo cómo escribir la secuencia de comandos para excluir información que no quiero que me aparezca si en el caso de boca yo justamente lo traigo porque es muy complejo de delimitar o sea uno tiene que empezar a poner muchos términos o agregar otros es decir uno tiene que empezar a poner a sumar comandos para evitar que aparezca boca juniors porque muchas veces en las notas no se habla de boca juniors sino simplemente se habla de boca con lo cual tengo que pedirle que también me excluya palabras como fútbol o palabras de jugadores de fútbol pueden probar yo no soy conocedora del plantel de boca pero pueden probar haciendo esa exclusión de términos a medida que van subiendo si ustedes se fijan debajo de la búsqueda aparece la cantidad de resultados y van a ver cómo se van mermando y modificando las cantidades y aún así es un término a mí siempre me ha resultado muy complejo de limitar y por eso es muy interesante para dar cuenta de cómo los comandos booleanos nos pueden ayudar para excluir términos y favorecer a otros en el caso de que uno tenga un contenido mucho más preciso es decir que no sea en esta polisemia que hablábamos antes de conceptos que no sea por ejemplo boca que puede estar referenciado muchísimas cosas si vamos a poder utilizar otros comandos que nos indiquen dónde es exactamente que nosotros queremos buscar ese contenido por eso si sumamos al caso de boca juniors y siguiendo la propuesta de que lo vayan aplicando yo les voy contando qué tipo de cosas haría si estamos hablando de boca porque estoy haciendo una nota sobre salud o sobre ortodoncia veo pedirle que me trae datos de boca entre comillas pero que excluya a otros se vuelve muy complejo porque todavía siguen apareciendo muchos términos que traen a boca como equipo de fútbol porque me trae notas que hablan de los técnicos donde no necesariamente se utiliza la palabra fútbol sí puede utilizar el comando site el comando site yo lo utilizo muchísimo se los dejo como referencia sobre todo para aquellos que trabajen en temas de nicho digamos que ya tengan asignada una sección o que tengan que hacer un tema de seguimiento ya que van a poder utilizar este comando para pedirle que traiga páginas indexadas Google de un determinado dominio entonces por ejemplo si estamos utilizando una búsqueda que queremos hacer sobre el tema de salud y saben que buscar contenido que limite la OMS van a poder poner site y pegadito el sitio vamos yo le después les prometo que todo esto está en un ejemplo conciso pero si no si no se están hablando de algo deportivo también y quieren buscar sobre Rafael Nadal bueno ponen Rafael Nadal sitio dos puntos y pueden poner ahí un sitio ya sea el de ustedes para saber qué cosas ya se dijo sobre Rafael Nadal y demás y van a ver que todos los resultados que se arrojan son propios de este dominio lo mismo van a poder ver otro que uso mucho es el file type para aquellos que se desarrollen o trabajen con periodismo judicial parlamentario periodismo de datos o económico el file type puede ser su mejor amigo porque porque acá estoy pidiendo a google que me haga una búsqueda específica sobre un tipo de documento entonces si nosotros están buscando una nota económica es muy probable que la información que yo esté buscando ya sepa que está estructurada en alguna base de datos o que corresponda a un informe oficial con lo cual va a estar cargado de un archivo que va a ser pdf o va a ser doc entonces uno puede hacer la búsqueda de la palabra agregar file type dos puntos y pegado pdf es decir la extensión del archivo se busca y pruebenlo les va a salir les va a arrojar todos los resultados que tenga esa palabra en un archivo que corresponda a pdf y así hay bastantes para trabajar hay otros que son mucho más específicos para aquellos que vengan del mundo SEO esto es camino de ida porque se va a encantar que son todos aquellos que se refieren a all in text all in anchor o los que hacen referencia al all in url donde ahí yo le voy pidiendo al buscador que me haga me traiga resultados de la palabra que estoy buscando por lugares específicos donde se encuentran ya sean que sean palabras de anclaje que se encuentren en el título que se encuentren en la url es decir acá pensando ya en cómo se estructura la información y en qué parte del texto voy a estar es decir para aquellos que conozcan un poquito más y les interesa acá pueden jugar con las etiquetas los tags los metadatos para pedir dónde quieren hacer la búsqueda aparte si uno dice uy espera Soledad porque esto de los comandos booleanos es mucha información de golpe las tengo que practicar no se preocupen porque para eso también el buscador nos da ya directamente el formulario de búsqueda avanzada donde ahí uno puede pedirle que me traiga determinadas palabras palabras exactas conjunto de palabras podemos pedir que nos segmente por idioma por región por formato de archivo como el comando file type por dominio es decir el tema de la url derecho de uso es decir hay un montón de aspectos que podemos pedir que delimiten en esa búsqueda avanzada Google también tiene búsqueda avanzada de imágenes esto quizás no se conoce mucho te los digo también para que lo tengan en cuenta al momento de chequear una fuente o de hacer una búsqueda específica pueden contar entonces con la búsqueda avanzada tradicional por así decirlo o la búsqueda avanzada de imágenes también me gusta mucho trabajar búsqueda avanzada en Twitter sí también tenemos el formulario pero podemos también trabajar con comandos también esto es hermoso cuando podemos utilizar en la lupita comandos de filtros para hacer búsquedas específicas yo les dejé acá solo algunos la verdad que hay un montón me parece interesante porque al menos son los que suelo más utilizar son aquellos el filtro links para pedirle que solo me traiga tweets con el enlace image para pedir tweets solo que me traiga con imágenes news que sean de enlaces a medios de videos solo con videos también podemos pedir por localización near un determinado lugar o hacer búsquedas específicas por tiempo todo esto sin ir al formulario es decir directamente con un comando lógico que nos permite hacer la búsqueda dentro de la plataforma y acá sí les traje dos ejemplos como los buscaría así como me decía Rosana previamente en este caso yo pedí que me busque palabra específica coronavirus por eso están entre comillas les aplico el filtro imágenes quiero que solo me traiga tweets con imágenes y que quiero que me traiga tweets de imágenes desde por eso el comando signs y ahí pongo la fecha fecha como se estructura en inglés es decir año mes día entonces ahí me trae y bueno los que me arrojó justo eran de los últimos minutos cuando yo les pedía desde determinada fecha acá desde el primero de abril otro ejemplo parecido para que vean cómo con este término coronavirus puedo hacer otra búsqueda segmentada pido que me venga directamente de tweet de una persona por eso digo esto lo pueden utilizar mucho sobre todo cuando dicen ay yo esto lo leí que lo publicó lo dijo en un tweet cómo era bueno ahí en vez de estar scrolleando en el perfil del usuario pueden poner la palabra entre comillas pedirle con el comando from que sea de un usuario específico y en este caso yo lo segmenté por tiempo en vez de desde puse que me dé hasta es decir al revés que el comando anterior determinada fecha por eso acá no son los últimos tweets sino que son hasta el primero de abril y ahí me dan algunos términos de referencia donde se ve que donald trump habla del concepto coronavirus y todo esto lo vemos en un ejemplo en una búsqueda que quisiera hacer por ejemplo acá vamos búsqueda de información sobre epidemias en el sitio de la organización mundial de la salud no queremos que aparezcan las búsquedas asociadas a coronavirus cólera y malaria porque estamos trabajando sobre un tema y qué difícil si yo pongo epidemia ahora me va a salir todo sobre coronavirus entonces uno pondría epidemia menos cólera menos coronavirus menos malaria y podemos pedir que todo esto lo busque en el sitio de la organización mundial de la salud entonces hacemos la búsqueda entonces nos va a tirar una serie de resultados mucho más específicos a lo que nosotros estamos buscando mi propuesta de ejercicio era ver charlar para aquellos que no tengan la posibilidad de probarlo en sus computadoras pero que sea así que pensemos cómo haríamos la búsqueda si estamos buscando información por ejemplo sobre el uso de barbijos por coronavirus en la zona de residencia de ustedes o en sus países cómo harían esta búsqueda qué comando utilizarían cómo lo utilizarían en Twitter es decir qué estrategia incorporaría en su búsqueda de información y con esto quiero hacerle un paréntesis que me parece importante de destacar es que herramientas hay miles y ustedes pueden googlear mismo herramientas de verificación y les pueden salir un listado un compendio de herramientas para utilizar la cuestión es saltar esta cuestión de la herramienta y más allá de saber que podemos utilizar tal aplicación o tal web para hacer una búsqueda específica para poder chequear algo es importante que como periodistas comunicadores como equipo de redacción también empecemos a desarrollar estas propias estrategias para pensar cómo ir y acercarnos hacia las fuentes y hacia la información es decir tenemos que desarrollar skills que nos permitan trabajar con estas herramientas que veremos y por supuesto tenemos un módulo específico de este toolbox que nos va a ayudar a trabajar pero que no quede solo en eso porque si no pasa que queda en una pestaña destacada o guardada de nuestra computadora donde sabemos que cualquier cosa como si fuera en el cajón la guardamos y la tenemos ahí y no es algo que vayamos incorporando me parecía importante que arranquemos por ejemplo con cuestiones simples como es la búsqueda avanzada o los comandos booleanos porque justamente nos ayuda a nosotros a pensar de otra forma o cómo acercarnos a esa información es decir nos posiciona diferente sobre qué tipo de estrategias podemos ir incorporando día a día de a poquito a la forma que tenemos entonces de movernos con nuestros insumos que como periodistas es justamente la información hable mucho creo no no sé si quieren ustedes hacer este ejercicio yo diría que lo prueben ahí en el momento para detectar como dificultades o cuestiones o preguntas adicionales si alguno tiene twitter abierto y quiere probar y puede probar en twitter mucho mejor y si no lo tienen o no tienen la posibilidad aunque sea que haga una búsqueda en google para como decía soledad recién ver por ejemplo uso de barbijo en la zona donde ustedes viven o en el país donde ustedes viven a ver que les devuelve y como eliminarían información que no quisieran recibir para que no se mezcle con lo que están buscando pero diría que hagan el ejercicio y nos vayan contando como que recorrido hicieron y que comandos booleanos asociaron en caso que alguien ya se anime a hacerlo mientras van buscando digo si ustedes ponen y hacen el ejemplo van a ver que en el caso de epidemia donde yo buscaba información de la OMS y que pedía que excluya de la búsqueda esos términos aparecieron otras epidemias a mí me arrojan resultados sobre tabaquismo sobre sarampión me aparece información entonces que está vinculada bueno el ébola me aparece también e incluso si ustedes van más allá en la búsqueda me ha saltado con cólera pero porque aparece cólera con tilde entonces ahí es también donde nosotros hacemos la búsqueda de probar cómo lo podemos delimitar a un cada vez más chiquito y piensen en la cantidad de resultados que puede existir de la palabra epidemia en el sitio de la Organización Mundial de la Salud como ya acoté a sólo 4.600 resultados y que si sigo haciendo palabras de exclusión seguramente puede llegar a una cifra más chiquita espero contagiado de mi amor por los comandos julianos pero es es algo que sale dale termina no no que es algo que se ejercita o sea que requiere de práctica y que al momento de tener que hacer un chequeo rápido los puede ayudar este ejercicio que ya tengan incorporado de cómo hacer una búsqueda en internet decía nosotros Mario o alguien de SIP podemos ver por ejemplo si levantan la mano quienes usan de manera frecuente comandos julianos o búsquedas avanzadas no sé si es una opción no levantando la mano pero pueden hacerlo a través del chat ponerlo digamos o pueden habilitar su micrófono y responderte vale bueno a mí me gustaría saber digo quienes utilizan de manera recurrente frecuente para cada búsqueda comandos julianos o formas un poco más refinadas de búsquedas en twitter o en google alguien lo hace en el chat que Rosana nos dice bueno ella estaría usando la palabra a ver lo voy a probar Rosana como me lo planteas acá que es barbijos y intuyo que es menos importados menos importados para que no sean importados menos ahí se me movió el chat menos mundo y si querés ver perdón si querés ver el chat completo soledad apreté el botón que tenés abajo a la izquierda que dice chat local y vas a ver todos los chats de lo que te están escribiendo la gente bien ah bárbaro bien en site vos pones Argentina ahí en site si ponemos la palabra site es el sitio o sea por ejemplo argentina.gov punto ar si nosotros queremos poner referencia podemos poner near ¿sí? y ponemos o sea para que referencia a lugares o publicaciones que se mencione cerca de Argentina no sé si es que pusiste esa argentina.gov y al momento del chat me salió salió eso mal Soledad en realidad yo lo que quiero poner es que me busque los fabricantes de barbijos en Argentina y en Córdoba excluyendo todos los importados del mundo ah bien gracias disculpando no te había entendido lo de site y Argentina Córdoba fabricantes bueno entonces nosotros tendríamos que poner como lo haría yo y podemos buscar entre paréntesis voy leyendo el chat y veo que tenemos a grupos de bibliotecarios que los usan constantemente que bueno porque si sabemos que los bibliotecarios justamente tienen que hacer búsquedas y acceder a bases de datos con información registros y fichas así que seguramente están cancheros con los que son las herramientas de información bienvenidos me alegra de tener un perfil diferente digamos a lo que es el periodístico porque también nos pueden nutrir de muchas prácticas que ellos utilizan digamos en su trabajo para otros esto es nuevo y veo que aparecen varios los comandos sí bueno hay un montón por eso les decía para quienes les interesan es como un camino de ida y hay alguien que me dice que pone epidemia menos cólera y le parece cólera la palabra tiene que estar pegadita al menos fijate en hacer esa búsqueda y a su vez sumale menos y cólera con tilde para que te excluya ambos términos y epidemia cuando la pones entre comillas tampoco tenga espacio o sea comilla epidemia comilla espacio menos cólera pegado espacio menos cólera con tilde vuelvo a rosana rosana si yo pondría barbijos hago comillas pondría más para que me arroje a su vez resultados que tengan que ver con fabricantes pondría Nier Córdoba vamos a ver si me referencia Córdoba Argentina déjame que pruebo buscando bueno me aparece barbijos fábrica argentina la fábrica argentina de barbijos de 24 horas barbijos Córdoba y me salen un montón de cosas yo puse barbijos más fabricantes Nier Córdoba argentina como para que me geolocalice el tema es que cuando me trae mapas o sea el Nier es para pedir que me traiga información geolocalizada me saltan otras empresas de fabricación y es mucho más difícil porque tendría que pedir que me excluya distintos tipos de empresas con lo cual podríamos hacer barbijos más fabricantes más Córdoba y a ver qué pasa ahí me encuentra fábrica de barbijos descartables en Córdoba y me tira por ejemplo un listado de mercado libre y aprieto y tengo una fábrica que está en cómo se va a ver acá el lugar de vendedor y vos me dirás si esto es Córdoba o no si en capital ciudad de Córdoba club del precio se llama llegué hasta ellos por medio de esa búsqueda ahí como vos me decías barbijos comillas más fabricantes comillas espacio near Córdoba argentina y me salen tres fábricas de Córdoba light tú sí yo ahí puse barbijos o barbijos sí el tema de near es que te va a traer las las cosas que se referencian a ese lugar que vos estás diciendo por eso después cambié y puse barbijos más fabricantes más Córdoba Córdoba con tilde y ahí es donde me trae me aparece fábrica de barbijos descartables en Córdoba en Mercado Libre después me trae una empresa que es dixtron que no sé quién qué hace pero en algún lado de su página aparece barbijos son hacen ah porque hacen mirá es una papelera de plástico bueno ahí me aparece dixtron y el tercero es una nota de cadena 3 donde habla de barbijos de Córdoba pero el tema es que en su página en un costado también habla de fabricantes de de esperá que no encuentre la palabra fabricantes de motos porque tienen un costado cadena 3 una nota que habla de fabricantes de motos que piden reabrir la producción ahí es donde un poco yo les decía que piensen que según como esté ubicado ahí sí quizás hay que refinar más o pedir que en todo caso me busque información que esté all in text o sea que sea todo el texto y no de toda la página porque si vemos en lugares por ejemplo como estos de noticias donde quizás la nota es de un tema pero al costadito tienen widgets o elementos que hablan de otras cosas y que te confunde ese término o sea te lo trae porque en la nota y en ese elemento están los términos de nuestra búsqueda pero bueno ahí creo que lo acotamos bastante incluso me aparece uno que es Greenberg Dentales que ingreso y que veo Córdoba ¿es correcto esto Rosana? Sí correcto es de Córdoba bien bueno ahí es donde les digo claro hay infinidad de oportunidades de seguir probando comandos booleanos de todo tipo hay muchas más expresiones como decía Soledad uno puede buscar por file type y por ejemplo descargarse una base de datos de fábricas de Córdoba que hacen cosas con plástico o con papel entonces se puede encontrar tal vez más rápido un estado de varias empresas hay muchas opciones para usar estos comandos booleanos que lo interesante que tienen como práctica profesional para las búsquedas es que efectivamente se pueden aplicar en casi todas las plataformas y los motores de búsqueda esto aplica para varias herramientas o varias plataformas que aceptan digamos los usos de los mandos booleanos más o menos con las mismas instrucciones así que una vez que uno se aprende un poco eso la búsqueda siempre aparece mucho más refinada y uno pierde mucho menos tiempo en encontrar cosas ajustadas a lo que realmente necesita y esto en términos de verificación si como no perdón esta sintaxis que nos mostraba Soledad recién es para Google ¿no? en otras plataformas la sintaxis puede variar buena pregunta ¿quién es? no veo quién habla me cuesta un poco como hablarle al espacio acá en primera fila ¿Alejandro? sí sí, bien bueno Alejandro a ver si uno puede y esto por eso digo es también ir probando ir conociendo si uno quisiera hacer una búsqueda como esta en Facebook ejemplo van a ver que el comando de búsqueda no me no me trae esos resultados del mismo porque ellos tienen otro modo de filtración de filtro es decir si yo pongo barbijos o sea y se ingresan a a la plataforma Facebook ponen barbijos más por ejemplo como teníamos antes fabricantes les van a aparecer ciertos resultados que hacen a fotos que sean públicas y a publicaciones que ustedes tengan de referencia según como ustedes tengan armado su cuenta o perfil es decir hay algunos que van a poder utilizar pero quizás no les arrojan toda la cantidad de resultados dependiendo de cómo ellos tienen incorporada esta información dentro de su plataforma por eso yo al momento de comparar si les traía Google y Twitter que tienen o sea que se pueden utilizar comandos que son similares pero que cada plataforma requiere digamos también un conocimiento de cómo son los filtros de búsqueda ahí por eso también pueden probar hacer la misma búsqueda en Google en Twitter y por ejemplo en Instagram como para que vean qué tipo de información les arroja o traen siempre la palabra si nosotros utilizamos la palabra clave sirve y va pero si nosotros queremos poner por ejemplo el comando map que existe para pedir que me traigan mapas sobre una referencia no lo voy a poder utilizar en no sé en Instagram ¿sí? es decir hay algunos generales que me sirven para utilizar pero que hay otros que son específicos que si la plataforma no tiene ese filtro no te lo puede traer tal cual bueno como decíamos un poco digo vamos a a explorar y a profundizar en varias herramientas digitales para verificar información pero digo como decía Soledad al comienzo de de esta de esta primer encuentro de alguna manera la búsqueda avanzada o la búsqueda orientada que permite aplicar criterios humanos a la selección que quiero hacer sigue siendo central uno tiene que diseñar de alguna manera en su cabeza qué es lo que está buscando para que esa búsqueda sea más rápida y eso depende en gran medida del conocimiento del campo cuando uno sabe el tema puede buscar mucho más rápido y eso también digo es importante que todos tengan en cuenta que no hay herramientas digitales mágicas que de alguna manera nos solucionen los problemas sino que digo el criterio humano sigue siendo súper importante qué es lo que vamos a ver un poco más adelante en el marco que el seminario puede avanzar bueno en primer lugar que toda esta gente y algunos más hay ya cada vez más medios dedicados al fact-checking de manera específica cada vez hay más organizaciones que de alguna forma están apuntando al fact-checking en distintos lugares del mundo Latinoamérica en particular tiene una red de fact-checkers cada vez más grande y muy importante y que ahora está trabajando de manera conjunta con Pointer que es como el que otorga las credenciales o las certificaciones de verificación a las organizaciones que se dedican al fact-checking y cada uno tiene alguna particularidad respecto del método o la forma en que llega a confirmar o a descartar una información pero como decía un poco Soledad hace un rato pensando que el verdadero falso queda corto que ya no alcanza porque la verdad es que hay mucha manipulación mucha información tergiversada verdades mezcladas con falsedades hay como nuevas lógicas que requieren de alguna manera volver a pensar el problema y por eso digo dentro del proyecto Desconfío también estamos estudiando cómo califica cada uno de estos proyectos y otros tantos más que hemos reservado y monitoreado qué calificaciones están usando para ponerle de alguna manera un sello a la información y decir si es falsa si es verdadera si es engañosa digo hay como varias etiquetas que también vamos a ver en la parte que tiene que ver con storytelling y cómo contar el resultado cuando uno detecta que una información no se corresponde con un hecho entonces también nos vamos a meter un poco en ese mundo sepan que además de estas organizaciones hay proyectos muy importantes a nivel global que están investigando el tema de la desinformación con distintos enfoques esos son algunos de los proyectos más potentes que hay hoy en el mundo nosotros seguimos mucho la dinámica de investigación que tiene FirstTrap que es un proyecto grande y a escala global pero también digo seguimos de cerca lo que hace The Trust Project que es otro proyecto muy interesante que les recomiendo visitar ahí están los enlaces después en la presentación que van a poder entrar el año pasado con Soledad trabajamos junto con Credibility Coalition que es una condición global que está como decía Soledad pensando no tanto en etiquetas de verdadero o falso sino en cómo medir la confianza y la credibilidad en los medios por eso es muy importante volver a pensar el fenómeno de la desinformación desde esquemas distintos a los que ha pensado hasta ahora el fact-checking porque el verdadero o falso nos queda corto y tenemos que tratar de encontrar mecanismos que nos permitan identificar grados de confianza que tiene la información que circula entonces Credibility Coalition cuando la única que revisamos digamos tenía alrededor de 120 indicadores 180 indicadores no me acuerdo pero digo 117 no ahí se chequeó pero si eran 100 un montón eran muchos indicadores y a su vez dentro de cada indicador había como categorías con los cuales medir la veracidad de la información que se publica en los medios entonces creo que este es parte del desafío nosotros como organización con proyectos de confío nos aliamos con Credibility Coalition particularmente para traducir al español esos indicadores y lo que hicimos fue hacer una prueba piloto en el proceso preelectoral del año pasado con 10 indicadores que tomamos como los más relevantes para ver en qué medida eso permitía empezar a calificar mejor el mundo de las noticias entonces ese es un poco el desafío que viene es parte de lo que vamos a ver a lo largo del seminario y de la mano de las herramientas también vamos a tratar de entender cómo hay que monitorear o cómo hay que evaluar la información para poder calificarla en términos de credibilidad o de confianza que son las categorías que más nos convencen a nosotros que más nos gusta tratar más que el famoso verdadero falso que sigue siendo necesario pero que parece haber quedado demasiado dicotómico para el ecosistema de desinformación que hoy se está conformando después aparece el Trust News Project que también es parte del ecosistema de los grandes proyectos que están monitoreando un tema el tema de la desinformación y en particular Miss InfoCon que se los recomiendo porque tiene proyectos activos porque financia iniciativas porque publica mucho contenido sobre desinformación para estar muy actualizado entonces vale la pena seguir un poco el proyecto después aparece bueno Facebook tiene su propio proyecto con Facebook Journalist Project que es un proyecto más vinculado con medios en el que hay alianzas con fact checkers para detectar información falsa y lo que ha mostrado el último estudio que hicieron un grupo de italianos en el marco del coronavirus es que Facebook fue gracias a estas alianzas en la plataforma que dio de baja más contenido falso referido a coronavirus solamente el 24% de las noticias que fueron detectadas como falsas por los fact checkers quedaron circulando el resto fue dado de baja mientras que Twitter por ejemplo tiene cerca del 40% de la información que fue detectada como falsa todavía circulando en la red entonces digo es muy importante que los medios se puedan aliar con las grandes plataformas y de alguna manera lograr que esa información deje de circular por ese lugar y de alguna manera evite la viralización de esos de esos contenidos y bueno después estamos nosotros con proyectos desconfío del que vamos a hablar bastante el encuentro que viene no tanto el proyecto en sí mismo sino de nuestra metodología de la manera en que hacemos las cosas porque ahí lo que vamos a ver básicamente es un poco el foco del proyecto digamos particularmente hoy desconfío lo que hace es estas tres acciones que están ahí capacitamos a periodistas como es el caso de ustedes entrenamos equipos de redacción en el uso de muchas de las herramientas digitales para la verificación y a su vez diseñamos nuestras propias herramientas digitales para tratar de acelerar ese proceso después le vamos a contar digo el encuentro que viene más detalles de qué estamos haciendo en ese campo y cómo estamos avanzando pero particularmente lo que me interesa señalar casi para el cierre es lo que vamos a ver en el próximo encuentro nos vamos a detener en el método de desconfío que son 10 pasos para verificar una información o una noticia cómo seguir esa secuencia de pasos para determinar si efectivamente una información es verdadera o no lo es si responde a hechos o responde de alguna manera a una afirmación falsa vamos a revisar técnicas de verificación de información para los que ya conocen en los modos de repaso para los que recién llegan al tema para que se interioricen un poco de cómo funciona eso y después sí vamos a ver una batería bastante grande entre 6 y 7 herramientas de verificación digitales la mayoría gratuitas online que se pueden usar rápidamente para que ustedes ya empiecen a meterse en el mundo de la verificación de manera directa y puedan ver de esa forma cómo la tecnología viene para colaborar y para acelerar ese proceso de verificación así que la idea es detenernos un poco en esos temas profundizar ya en métodos y técnicas que vamos a estar utilizando y ya mostrarles herramientas específicas que tienen que ver tanto con métodos para detectar por ejemplo usuarios ¿no? muchas veces no sabemos si un perfil de usuario es real o no es real bueno eso hay herramientas específicas para eso hay herramientas que ayudan a acelerar el proceso de identificar si una imagen es real o no lo es después con Soledad van a compartir en el tercer encuentro un montón de herramientas para redes sociales cómo identificar información falsa en redes sociales qué preguntas hay que hacerle a un post en redes sociales así que es un poco el desafío de lo que viene tratando de entender que este era como un piso que necesitábamos tener conceptualmente tenemos que repasar un poco lo que hemos visto hoy de las formas de la desinformación de entender que de alguna manera lo que hay que tener en claro es que la tipología que mostró hoy Soledad las particularidades de cómo concebir la desinformación tienen que ser un punto de partida para poder entender el común denominador de lo que estamos hablando y ver que efectivamente como decíamos recién este es un poco el camino que recién empezamos a transitar bueno me fui muy para atrás reté como 100 veces el botón y me estoy yendo para atrás así que ahí voy a ver si llego a la tipología que hace First Draft que va a ser como nuestro punto de partida entender que estas siete formas de la desinformación son las más recurrentes con las que más nos vamos a encontrar casi nunca son puras digamos uno no puede categorizarlas de manera completa dentro de una de estas categorías pero saber que algo de esto si hay algo de esto es porque estamos delante de un dato que puede ser considerado como fuente de desinformación así que de nuestra parte agradecerles un montón el esfuerzo de estar acá un mediodía que sabemos en particular en Argentina es muy preciado estar abiertos a las preguntas que tengan en la parte final del encuentro de hoy saber que el encuentro que viene nos vamos a meter de lleno en el método en herramientas y en técnicas de verificación de información y que ya de alguna manera van a poder salir haciendo un poquito de fact-checking en la medida en que puedan incorporar a sus rutinas de trabajo las herramientas que vamos a estar compartiendo la semana que viene te dejo para que hagas un cierre Sole que voy a abrir la puerta y vengo Bueno me parece que este ha sido un módulo introductorio ya sean las cuestiones específicas así lo pensamos digamos que pudiera ser introductorio en términos del conceptual para saber de dónde partimos esto que decíamos antes de entender por qué hablamos de desinformación y no de fake news cómo entender también los distintos elementos que forman parte o que dan cuenta de este fenómeno también después nos van a dar idea o nos van a ayudar a pensar cómo idear las soluciones ¿sí? del pensar si estamos ideando soluciones o respuestas para los problemas ya sea de la instancia de creación producción distribución o la reproducción que se dan hoy estuvimos un poquito entonces hablando del search checking la semana que viene van a profundizar en lo que es el fact checking acá tenemos que también entrar en lo que es las prácticas periodísticas para los que estos conceptos de los comandos julianos ha sido nuevo los invito a que busquen a que prueben acá nosotros hicimos mención solo algunos hay un montón la verdad es que son muy específicos pero que nos van a ayudar a delimitar o en todo caso hacer una primera limpieza de esas fuentes informativas para aquellos que ya las conocían me parece interesante que lo puedan pensar en cómo combinar o en situaciones como las de que planteábamos ya sea de contexto como hoy que difícil buscar algo que se referencia a epidemias o salud y no traiga a coronavirus o como digo yo a ver qué búsquedas podrían hacer con boca y que no traiga boca juniors también nos son ejercicios que nos ayudan a pensar cómo podemos combinar estos diferentes tipos de comando los encuentros son siempre los martes a la misma hora todos los martes a las 12 de la Argentina a las 11 de Miami según el país en el que estén el horario hoy me llegaron varios mails digo esto sobre todo les digo a Mario a Juan de personas que no habían recibido mail para ingresar a la sala o que no tenían claro cómo tenían que estar así que vamos a tratar de ajustar un poco eso para el próximo encuentro de manera que todos puedan estar pero también queda habilitada digo las vías tienen el correo de la sociedad interamericana de prensa para hacer las consultas que quieran entiendo que en el final están nuestros correos también para que los puedan anotar y hacernos consultas particulares o cuestiones que quieran profundizar o preguntas que hayan quedado pendientes y se les ocurran más adelante cuando empiecen a probar algunas cosas así que también pueden tomar nota de nuestras vías de contacto e insisto en que los encuentros son el mismo día a la misma hora es decir los martes a las 12 del mediodía de Argentina bueno acá también en la presentación les dejamos alguna bibliografía digo que que da cuenta de un poco de todo lo que estuvimos contando hoy así que hay teoría también para que se anime un poco a entrarle al tema la mala noticia entre comisas es que está todo en inglés digamos hay muy poca producción en español eso es un dato muy llamativo digo somos bastante pocos los que estamos produciendo investigación de tipo académico en desinformación en idioma español así que eso es una vacancia que hay que cubrir pero ahí tienen un poco de bibliografía y acá tienen nuestros correos electrónicos el primero es el mío el segundo de soledad para que nos puedan escribir en cualquier momento y recuerden que nuestro proyecto es desconfío.org ahí se meten y pueden ver un poco lo que lo que hacemos en desconfío y lo que tienen ahí disponibles más información más noticias más detalles de proyectos que están activos y qué es lo que estamos haciendo en proyecto desconfío así que agradecer un montón a la gente de la SIP nos van a ver las caras en desconfío.org porque estos avatars son demasiado generosos con nosotros no tenemos esta estructura atlética ni esbelta somos bastante más bajitos en la realidad así que agradecerles a todos y quedar atentos a cualquier pregunta cualquier inquietud que tengan para seguir adelante interiorizándonos cada vez más de este mundo vinculado con la desinformación Muchas gracias Adrián muchas gracias Soledad que haya placer soy Marcelo acá al fondo arriba verán las ondas de arriba de mi cabeza solo una una aclaración que me gustaría hacer es todo el video digamos que se firma que se graba de la clase más la presentación que ustedes hoy utilizaron va a quedar dentro de la plataforma en el edificio que está al frente es donde funciona la biblioteca de la sociedad interamericana de prensa ok eso es un punto el otro punto respecto de el acceso a todos los que se vieron formalmente digamos se les envió un mail hoy desde la cuenta del instituto para informarles cómo era el proceso para ingresar es decir deben hacerlo en todo caso si después vos Adrián o Soledad nos envían nos reenvían esos mails nosotros le daremos curso a la a la explicación y los acompañaremos para que podamos sumar más gente en la próxima en la próxima clase si seguro si 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 hay gente que que por ahí se confió demasiado y entró a último momento se vio que había que instalar un programa descargar algo y y quedó ahí a mitad de camino pero si señor si señor lo vamos a seguir en el encuentro que viene y los que no pudieron estar de alguna manera se pueden sumar también así que agradecerte muchísimo Marcelo a vos también por todo el apoyo y bueno quedamos a disposición como decíamos ahí están los correos y nos reencontramos en principio el martes que viene a las 12 de Argentina saludos para todos gracias muchas gracias saludos una buena experiencia